Hola chicos, quiero agradecerles por estos dos años, gracias por su linda amistad, por las estudiadas, las risas, los videos, las buenas todas, los quiero mucho y les deseo todo lo mejor en la vida profesional y por favor no nos perdamos, no perdamos el contacto. Un beso a todos. Hola, quiero agradecer a todos por esta aventura de dos años que ha sido grandiosa, quiero agradecer a todos por su amistad, por sus empeñanzas, por sus consejos, por las risas, por las amanecidas, las dormidas y por todo lo bueno y lo malo que hemos pasado. Gracias a todos, de verdad los aprecio muchísimo. Son un gran equipo, gracias compañeros, gracias familia MPD, han impactado mi vida, han impactado mi formación, estoy agradecido con todos ustedes y tenemos un reto, nuestro desafío es hacer crecer y hacer desarrollar nuestro país. Gracias familia MPD. Gracias a familia MPD, creo que estos dos años han sido maravillosos, lindas experiencias, lindos amigos, gracias por todo, los llevo en mi corazón. Muchas gracias familia MPD, me siento muy feliz por los dos años que pasé junto a los profesores, pero principalmente junto a mis amigos, de quienes aprendí mucho. Me llevo herramientas con las cuales estoy seguro que voy a poder permitir el desarrollo de mi país y estoy seguro que mis compañeros van a ayudarme con esta meta. Gracias por las herramientas, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia, gracias amigos por haber estado conmigo a mi lado. Los quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Al plantel administrativo, a los de MFE y a los de GPP. Ojalá nos veamos muy pronto y muy a menudo. Gracias a la familia MPD. Bueno chicos, los mejores, gracias por todo. No importa que tan fuerte ponga la maestría, siempre vas a tener amigos que van a estar ayudándote ahí. Creo que es lo más valioso de esta maestría. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Para todos ustedes.